Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me parece mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? Sí, ye, ye, ye Get the party, get the glass, get the party Get the party, get the glass, get the party Get the...